Camila Bonasola, una de las jugadoras figuras de Vilo, también es una de las nuevas incorporaciones de la garra. El seleccionado argentino que se prepara para disputar el mundial de handball femenino que será en Alemania a partir del 1 de diciembre. Por eso Somos Deporte habló con la jugadora que nos cuenta cómo se prepara el equipo para este torneo. Estamos entrenando muy duro, ya estamos en la última semana de descarga, la parte dura ya la pasamos y nada, estamos muy intensas, muy bien, llegamos muy bien físicamente. Eso creo que es muy clave para la gira y meter una gira antes del mundial nos viene muy bien para empezar a agarrar el roce europeo. Aparte de lo físico, en la cancha estamos trabajando mucho jugar con 7 jugadores en el ataque, va a ser con lo que le vamos a jugar a la República Checa el primer partido. Y hay que estar en todos los detalles cuando se hace un ataque así porque el primer error la pagamos con un gol en contra. Ya vemos un primer paso y miramos un poco a República Checa que es el primer partido allá en Alemania, en España mismo. Vamos a tener tiempo para estudiar a todos más puntualmente, pero sí, ya estuvimos estudiando. Fue duro perder por esa diferencia de goles contra Brasil, pero también fue un golpe para darnos cuenta del nivel que tenemos que estar. Y nada, pero también nos sirvió a nosotros como grupo para unirnos, para empezar a adaptarnos ya a las más chicas al juego de las más grandes. Paraguay es un equipo muy intenso, desde el equipo de Inforieres ya tienen una marca que no para en un segundo. Y nada, nos sirvió un montón para ganar confianza como equipo, o sea, también compararnos más allá del partido contra Brasil. Tuvimos buenos partidos previamente y minuto toda la que entró rindió bien. Hace unos años las mandaron a varias jugadoras a jugar a Europa y ahí fue cuando pegaron el salto de calidad. Es lo que tenemos que hacer nosotras y es lo que estamos apuntando. Ya 7, 8 jugadoras están jugando en España y ya muchas de las inferiores, juniors que estamos subiendo a las mayores, también nos estamos queriendo dar ese paso, que es la única forma en que el handball argentino puede llegar a crecer y lo sabemos. Y queremos tomar ese sacrificio para poder aportar a la Argentina. Apuntamos mucho más a jugar con 7 jugadores. En Panamericano no se dio tanto de jugar tanto tiempo, ahora estamos apuntando a jugar todo un partido entero. Y también es mucho desgaste físico, pero también lo preparamos con el preparador físico para poder llegar bien. Sabemos que tenemos que estar a la altura de los europeos, aunque sea duro, tenemos que estar ahí dando batalla. Yo lo que hago mucho es observar todo. Nos dan consejos todo el tiempo. Yo creo que igualmente la que más se lleva y la que más tiene, que todas las más chicas, es Mika Casasola, que es la que decía Vicky, tiene que estar todo el tiempo ahí. La verdad que lo lleva muy bien, es la cabeza del equipo junto con Vicky y nos ayudan mucho. Nosotros estamos con la ilusión todavía de ganar, de nos sostenemos, nos estamos preparando para eso. Es difícil, como te decía antes, sí, va a ser muy difícil, pero bueno, también vamos a buscar experiencias. Si no se nos dan los resultados, experiencias, a nosotros nos suma un montón. Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. UCES.